En vivo, El Arte que Mata, con Vita Jr. desde la H. A la C viejo, dice. Ojos bien tumbados, así es como me gusta andar Dando el rol con mis compás en la ciudad Y me verán con la piel rayada Flaco son el morro van Fue muy necesario el tenerle que batallar Con dos, tres, pero pasarse Pero siempre ando alterante Pasaditos ya no estar Laborando a diario, derecho checo a generar Las pacas como llegan también se van Pocos habrán, ya nadie me cuenta Yo solito fui a lograr En un deportivo, adrenalina me gusta Le piso hasta el fondo y ya no hay quien me alcance Oraciones de mi madre Siempre me supe cuidar A ese viejo, puro autorinaje a la verga Hasta compañía El bien de la familia Siempre ha sido mi prioridad Por ellos no hay todo, nada les falta Ni faltará De una casa a mil devueltas que la vida da Mi pasión las armas, las niñas mi debilidad Disfruto todo lo malo con ellas Les encanta Tirando mal aire de mota medicinal Mi compa va a un lado, la vida lo hizo mi carnal En buenas y malas nunca fallar Desde la alta, eso es lo que muchos nunca pudieron mostrar Un corte distinto En donde sea me hago notar Los pies en la tierra me dijo mi apa Así será No olvido de donde vengo y como tuve que empezar Música 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 Música